Bueno, ¿qué dice la banda? ¿Cómo están muchachos? Espero que estén muy bien. El día de hoy estoy aquí con Sergio. Sergio es un personaje que trabaja en una clínica, ¿no? En un hospital. Y la gracia es hablar con él acerca de todo este tema de cómo es emplearse en un hospital con todo este tema del coronavirus y de las ocupaciones del 100% de las UCIs y toda esa banda. Entonces, les presento a Sergio. ¿Qué tal, parceros? ¿Cómo están? Mucho gusto. Sí, todo bien. Vamos a hacerle una serie de preguntas. Y bueno, primero que todo, Sergio, ¿qué estudiaste para trabajar en un hospital? Bueno, pues yo estudié lo que es auxiliar de enfermería. Realmente, pues desde ahí me vengo desempeñando hace ya algún tiempo en la clínica donde trabajo actualmente. Ok, auxiliar de enfermería. ¿Y cuánto tiempo te llevó estudiar eso? Pues realmente es una carrera técnica. O sea, en mi experiencia fue año y medio, aunque hay carreras técnicas que dependiendo del instituto dura dos años, dos años y medio, depende. O sea, tú estudiaste eso porque, digamos, no le tienes miedo a hablar sangre, a enfrentarte con la muerte y eso. Pues realmente me gusta, me gusta y me parece muy interesante, pues porque yo antes de ser enfermero, trabajaba en la clínica y pues allá trabajaba en el área de urgencias. Entonces, a veces llegaban pacientes en paro, llegaban pacientes infartados y pues eso me llamó mucho la atención. Y pues desde ahí decidí como que sería chimba pues entrar en algo como la enfermería, como ver uno cómo puede ayudar a salvarle la vida a un ser humano y demás. Y es re bonito, güey, es re bonito ese pensamiento, la verdad. ¿Hace cuánto tiempo estás ejerciendo? Año y tres meses. Año y tres meses. Sí, como tal de enfermero. Sí. Pero en la clínica donde yo trabajo, aproximadamente cinco años. Uf, harto tiempo, llevas harto tiempo en un hospital. Sí, digamos que eso fue lo que me motivó a estudiar algo en salud. Sí. Porque pues yo antes pensaba estudiar algo más de sociología, algo más en cuanto a las humanidades, pero el hecho de estar en un hospital y pues ver cómo se salvan vidas, ver cómo se ayudan a las personas que lo necesitan, no pensé, pero pues me llegó a cautivar. Qué bien. ¿Y en ese momento qué cargo estás desempeñando en el hospital? En este momento soy auxiliar de enfermería en la clínica y pues ahí pues me defiendo en muchas áreas. Sí, o sea, ¿cuáles son tus funciones, digamos, principales en este momento? Pues es que eso depende. Digamos que la enfermería como tal tiene muchas ramas. Entonces, digamos, no es lo mismo estar en una UCI a estar en un área como hospitalización o urgencias. Entonces, pues digamos que en hospitalización es muy breve, es como tomar signos vitales, estar pendiente de los pacientes que necesitan, si tienen dolor, manejarles el dolor. Y ayudarlos en lo que uno más pueda, pues para que ellos puedan estar bien. En cambio, pues digamos que si es un área como una UCI, ya es uno estar pendiente de los medicamentos, de los goteos, que no se vayan a acabar. Estar pendientes de los cambios de posición cuando los pacientes están intubados. Entonces, pues todo es una serie de cuidados muy importantes para que las personas puedan tener una estadía, pues en lo posible que salgan bien, se recuperen. Ok. Y en estos momentos, ¿en qué área estás trabajando? En este momento estoy en la UCI COVID. ¿En la UCI COVID? Uy, perro, denso, ¿no? Sí, weón, pues... Y yo por acá sin tapabocas. No, ya estoy vacunado y ya me veo COVID. Ah, sí, bueno, todo bien. No, parce, pues digamos que la UCI COVID es... Al principio, mi primera vez que me entré a una UCI COVID, claro, weón, fue una mierda. O sea, yo como no, como me van a meter en esta área, yo no estoy preparado, ayúdenme, saquenme de acá. Claro, weón, da mucho miedo. Pero no, parce, ya uno realmente uno le pierde el miedo y ya usted lo cambia, ya como cualquier otra cosa, weón. Ah, bueno, qué bien. Y una pregunta acá un poco, no sé, entrometedora. ¿Cuánto ganas? Pues, parce, afortunadamente, weón, yo estoy en una buena empresa y estoy ganando un millón setecientos. Sí. Es mi sueldo básico. Digamos que con lo que uno hace a veces de... Pues yo estoy en la noche, lo que uno hace de recargos nocturnos, dominicales, de pronto algún extra que uno haga, uno puede estar sacando dos doscientos, dos trescientos. Ah, oye, qué bien, severo. Sí, weón. ¿Y cómo fue empezar a vivir todo este tema del COVID-19 en un hospital? ¿Cómo, o sea, sentiste, bueno, ya me dijiste que sentiste miedo, pero sí, como esto estaba el primer pico? Uy, parce, eso fue un parche porque cuando empezó el COVID yo estaba en el puesto administrativo en la clínica donde yo estaba. Pero pues a pesar de estar en un puesto administrativo yo tenía como mucho contacto con médicos, enfermeros, jefes, bueno, todo el personal de salud, especialistas. Entonces, weón, cuando se vio que nació un virus en China y que ese virus estaba propagando y luego empezó a expandirse por Europa y luego llegó acá a América, sin estimar, creo que el primer caso fue en Brasil. Creo que sí, sí, sí. Entonces, weón, no, parce, nosotros dijimos, no sabíamos cómo reaccionar realmente. Nosotros nos sentábamos a hablar con todos los médicos y los enfermeros y éramos como cuando llegué esa vaina acá, no sabemos cómo es el virus, no sabemos cómo atenderlo. Entonces, mucha gente pues sí dijo como que quería desistir, que pues les daba miedo sus familias. O sea, todo es lo que uno más piensa de su familia, weón. Uno es como, bueno, yo camello, pero que enferme a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, entonces, duro, weón. Y realmente era tenso, parce. De hecho, antes de que llegara el virus hubo un tiempo que, parce, se desocupó, la gente ya no iba a urgencias, weón. Antes de que llegara el virus hubo un tiempo que eso estaba solo, parce, entonces se respiraba como una calma, weón. Porque la gente no quería ir a un hospital. Exacto, weón, la gente le daba miedo ir a los hospitales, incluso antes de que llegara el virus. Entonces uno estaba en los turnos y los turnos eran como uno ponerse a hablar con los compañeros y decir, cuando llegue esta mierda, ¿cómo va a ser? Y se sentía esa angustia, entonces uno siempre como con el miedo porque uno no sabía si iba a ser el fin del mundo o qué mierda. O sea, claro, weón, uno se asusta a resto, parce. Claro, y... Era muy tenso, parce, o sea, era como una tranquilidad, pero era como una tensa calma, weón. O sea, eran densos esos primeros turnos, weón. Y cuando, bueno, cuando empezó esta movida, ¿qué tipos de personas llegaban generalmente? ¿Cómo de qué edad o cómo era? Pues, parce, los primeros pacientes que yo pues empecé a ver eran personas más o menos de los 30 a los 50 años, weón. Y pues eran personas bien, marica, muy bien, weón. O sea, de pronto pues habían unos que sí tenían antecedentes como obesidad, como diabetes, hipertensión. Pero habían otras personas que no tenían absolutamente nada, weón. Y estaban hospitalizados. Sin embargo, o sea, pues lo que dicen es muy cierto, weón. La gente que llega a necesitar de una UCI son muy pocas personas. La mayoría pues los hospitalizan por una neumonía y salen, weón. Sí. Entonces, pues yo digo que el virus sí es una mierda y todo, marica. Pero realmente no es como que al que le dé ya se vaya a morir, weón, por así decirlo. Fuerte. Y tú, digamos, has tenido que decidir si alguien vive o muere o cómo es eso de a quién se le da como una prioridad para que tenga una UCI. Digamos que en la clínica, weón, allá realmente no hemos tenido todavía como esa oportunidad de decidir quién vive o quién muere, weón. Es más como parece que a veces pues se llena bastante y que no hay camas. Entonces cuando no hay camas empiezan a remitir pacientes. Entonces digamos, en esta clínica no hay cama, empiezan a buscar según la EPS qué clínica tiene convenio para hacer la remisión. Y pues es complicado porque a veces las EPS tienen mucha mierda administrativa y no remiten a los pacientes, weón. O sea, demora mucho una remisión. Entonces un ser humano se descompensa bastante en todo ese proceso. Pero como tal, hasta el punto de decir, no, este señor es más viejito y este es más joven, salvemos al joven. No, weón. Pues yo personalmente no lo he vivido. De pronto en otros países como Europa, no sé, que ha estado como más, de pronto un poco más fuerte en un principio. De pronto allá sí, pero pues acá en Colombia, weón, pues por mi caso no he visto nada así. Ok. Y tú, digamos, nunca llegaste como a pensar, no, voy a renunciar para no afectar a mi familia. Claro, parce. De hecho, bueno, fue un parche porque pues ahorita les contaba, empezó el COVID, weón. Y yo estaba en un puesto administrativo y yo estaba pasando papeles a la clínica para ser auxiliar de enfermería. O sea, entonces la clínica me dijo como, parce de un momento a otro, listo ya, empiezo a ser enfermero. Claro, weón, necesitaban gente. Entonces en ese momento mi familia me dijo como, uy, Sergio, usted cómo se va a meter en eso, pilas, porque, o sea, no se sabe cómo es. Y si se retira y si busca otro trabajo y si espera un tiempo. Y pues yo lo pensé, o sea, realmente uno, pues muchas veces uno tiene miedo y digamos que uno lo ve como una opción, weón. Pero yo dije, no, pues esperemos a ver cómo es el virus, enfrentémoslo, miremos qué tan letal es, qué tan mortal. Y pues hacerle, weón. Si veo que todo se putea y que pues todo está realmente imposible, pues realmente, weón, uno sí, claro, uno piensa en desistir, parce. Bueno, y cómo fue el tema, digamos, con tus vecinos, parce, con, o sea, llegando al lugar donde tú vivías, ¿sentiste discriminación? Sí, parce, pues digamos que realmente en ese momento, en el sitio donde yo vivo, no hay parqueadero y pues yo tengo una moto. Entonces, pues a mí me tocó hablar con un vecino y yo decía como que yo no era el personal de la salud, porque a mucha gente le daba miedo contagiarse. Entonces, yo como que siempre lo ocultaba, incluso cuando pues iba en camino a mi trabajo, me vestía diferente, con un uniforme, porque en ese tiempo sí se estaba viendo que agredían al personal de la salud. Entonces, pues en el sitio también donde yo vivo, en el apartamento, pues convivé en otras personas y ahí yo también pues siempre traté de tener un perfil bajo, de no decir yo a qué me dedicaba. O sea, sino simplemente es como que pues pasar lo más desapercibido posible. Y llegaste, o sea, ¿se te han muerto colegas o superiores que tú hayas visto trabajando en la clínica por el COVID? No, parce, o sea, realmente pues de mis compañeros, he visto gente que se ha enfermado, he visto pues médicos que se han enfermado, les ha dado muy duro, que han necesitado hoy una UCI, pero como tal muerto alguno de mis compañeros no. No, digamos que lo más fuerte que he tenido fue un turno en la UCI, que se me murieron tres pacientes, güey, entonces uno fue como a las 7 de la noche, el otro a las 12 y el otro como a las 2 de la mañana. Entonces fue fuerte porque, o sea, o sea, mortajar tantos pacientes en un día es denso, güey, o sea, es algo que usualmente no se ve. Y digamos que sí se ve mucho pues morir pacientes, parce, mucho viejito, mucha persona de la tercera edad, sí es muy normal que pues a veces se quede, aunque pues también hay casos de la gente que sale, güey, que sale adelante. ¿Tú cómo ves la muerte? O sea, en el sentido de que tú debes como de cierta manera ser un poco apático con respecto a eso porque ya es algo normal en tu trabajo, entonces tú cómo enfrentas eso de que, uy, se me murió un paciente, o sea, te da duro, te pones triste o...? Pues, parce, digamos que depende, depende de muchos factores, digamos que en mi caso hay pacientes que en las UCI los familiares les dejan fotos, les dejan cartas, les mandan radios para que escuchen música. Pues obviamente ellos están dormidos, pero les mandan eso como para que se motiven. Y cuando fallecen ese tipo de personas, claro, lo toca a uno, o sea, realmente lo sensibiliza a uno y uno ver, digamos, que los retratos, parce, de la persona cuando estaba bien, compartiendo con sus seres queridos, feliz, y luego verlo en una cama, parce, vuelto mierda, es denso, güey, es denso. Y realmente, pues, en muchos casos sí, o sea, he tenido momentos en los que a uno se le llorosean los ojos, parce, y uno dice como, qué mierda todo este puto virus. Digamos que eso pasa mucho cuando a un paciente lo van a intubar, que la gente está como con mucho miedo, mucho pánico, o sea, no saben qué hacer. Uno escucha cuando llaman a sus familiares, se despiden, tienen como todo ese contacto, parce, es denso, güey, no es denso. Y pues la muerte como tal, parce, pues yo la veo como, pues es el ciclo del ser humano, ¿no? O sea, nacemos y pues tenemos que morir en algún momento, pero pues yo creo que lo más importante es tener una muerte digna y poder tener una, pues como calidad de vida, porque pienso, parce, que si usted va a quedar vivo, pero para estar, dependiendo de máquinas, güey, no sé, postrado en una cama, para que una vida así, güey, lo que necesita es calidad de vida. Exacto, sí, tienes, yo concuerdo contigo con eso. Bueno, con respecto a tu opinión acerca de la pandemia, ¿crees que se ha manejado bien la pandemia en el país? Pues parce, digamos que realmente pienso que el gobierno de Duque ha sido una mierda, que todos esos putos políticos han sido una mierda, bueno, pues no todos. Digamos que en el caso de Bogotá, Claudia López al principio, pues estaba haciendo como las cuarentenas, que eran como estrictas por ciertas localidades o cuarentena total. En mi opinión me pareció buena esa medida, aunque pues sin embargo me pareció una estupidez porque nos tuvieron como tres, no sé, mucho tiempo, tres meses o más tiempo encerrados para luego soltarnos y ya reactivar todo como si nada. Entonces pues no hayo mucha coherencia en el hecho de que nos tengan encerrados tanto tiempo para luego, pues digamos que mandar a todo mundo a las calles. ¿Y en tu opinión cuál crees que haya sido, o sea, cuál crees que hubiera sido la mejor manera para afrontar esto? Pues parce, yo pienso que hubiese sido bueno una reactivación económica, pero siempre y cuando se tuvieran en cuenta muchos sectores, como los vendedores ambulantes, como mucha gente que a veces la gente, digamos que olvida, weón. Digamos que cuando pasaban las marchas de los comerciantes porque no los dejaban trabajar, entonces yo creo que se pudieron adoptar medidas como el pico y género, pico y cédula, pero sin cerrar totalmente el comercio. Es como incluso cuando cerraron los bares, pues también ellos necesitan trabajar, entonces era injusto que unos sectores abiertos y otros no. Entonces yo creo que con ciertas medidas de distanciamiento social, el uso de tapabocas y pico y cédula, todo eso se hubiese podido manejar mucho mejor y pues las UCIs no estarían como tan colapsadas como están en este momento. Y en estos momentos, o sea, ya estamos que a junio del 2021, ¿cómo está el ambiente en un hospital? ¿Cómo está igual que antes o está más tranquilo? Creo que acabamos de pasar por un pico, ¿cierto? Pues parce, realmente seguimos en el pico, entonces, sí, weón, seguimos en el pico, entonces realmente parce, digamos que no se ve mucho a simple vista, pero usted entra a una UCI y es como entrar a un campo de guerra, weón, o sea, usted ver muchas camas, ver mucha gente contagiada, parce, mucha gente intubada, parce, es una mierda, no hay una cama disponible. Una persona intubada es que le hacen como, que le meten un tubo por la boca, ¿sí? Que le meten un tubo y ese tubo pues los ayuda a respirar por medio de un ventilador artificial, o sea, es como una máquina que le da como la capacidad a los pulmones de que puedan respirar. Ok. Entonces, digamos que pues para llegar a ese proceso necesitan dormir muchas veces a las personas con muchos medicamentos, entonces es una mierda porque el ser humano deja como de valerse por sí mismo y empieza a depender pues de nosotros, parce, de los enfermeros y de máquinas. Entonces, pues en uno está esa responsabilidad, digamos que de cuidar al paciente. Digamos que, parce, hay algo muy curioso y es que cuando una persona está en una sola posición o si las sábanas de una cama no quedan bien tendidas, eso genera unas laceraciones en la piel. Pues eso mucha gente no lo sabe, pero una simple arruga en una cama puede generarle a una persona una lesión en la piel que le pueda orir literalmente como una herida grandísima y súper difícil de cerrar. ¿En serio? Entonces, digamos que nosotros, parce, como enfermeros nos esforzamos porque todo que, pues, bien entendido, güey, van a hacer las cosas lo mejor posible y pues darle a una persona como un trato digno, güey, un trato como ser humano, como si fuese un familiar de uno, pues, o pues por lo menos esa es mi ética profesional que yo manejo. No, y qué bien, o sea, es bien profesional. ¿Qué cosas usan las personas que están en una UCI, o sea, qué elementos de bioseguridad? Pues, parce, cuando nosotros estamos en una clínica usamos generalmente, pues, el tapabocas N95 para protegernos de todos los aerosoles, de todos esos como fluidos y, digamos que virus que van por el aire. Usamos caretas, monogafas, que son como un, son unas gafas parecidas a los de las, los señores de la construcción. Sí. Para protegernos los ojos, encima la careta, bata, una bata generalmente antifluidos y usamos guantes, guantes quirúrgicos. Entonces, digamos, si uno va a tocar el paciente o algo, pues, guantes quirúrgicos para manejar también los equipos, las máquinas y demás. Ah, ok. Y si cambias, digamos, si cambias de un paciente a otro, ¿tienes que cambiar de tus guantes o algo así o...? Sí, parce, generalmente, digamos que yo hago contacto con un paciente, me quito mis guantes, me lavo las manos, me vuelvo otra vez a colocar mis guantes y siga. Ya, sí. Entonces, se vuelve tedioso, parce, se vuelve tedioso porque, digamos que usted en la noche se tiene que bañar las manos unas 20 veces, güey, entonces es uno cada rato, desinfectese y siga. Y aplíquese alcohol, mucho alcohol. Bueno, y a todas las personas les tiene que dar el coronavirus en algún momento, ¿cierto? Pues, parce, yo estuve leyendo un artículo de una revista científica europea, güey, que decía que el COVID, pues, en teoría, para Europa se va a acabar más o menos sobre el año 2022. Y lo que es acá para Sudamérica, Latinoamérica, países, pues, por decirlo así, tercermundistas en el 2024, porque estamos más atrasados con el tema de las vacunas. Entonces, pues, yo pienso que de aquí al 2024, parce, se pueden pasar muchas cosas. Entonces, pues, pienso que sí, pues, no puedo asegurar que a todo mundo, pero si a una gran parte de la población, pues, se puede estar infectando de COVID, pues, es una realidad. Y, pero, pues, pienso que lo más importante es como uno tener en cuenta que si a uno le da COVID no significa que uno se vaya a morir. Es simplemente, parce, saberlo afrontar y buena actitud, güey, realmente de esta vaina sale mucha gente. Los que se quedan en el camino son poquitos. Son pocos. Digamos que si uno lo dimensiona a ciudades tan grandes como Bogotá o ante muchas personas, obviamente van a ser muchas personas. Pero, pues, realmente es una minoría, güey. Donde todo el mundo se infectara, pá, y la sacaba el sistema de salud. No vamos a abasto. Y yo quiero preguntarte algo con respecto a... Es que yo la otra vez como que me enteré, o sea, vi como un video ahí de X, que decían que la gente se está muriendo en igual cantidad que antes. Entonces, como que las personas antes del COVID se murían en un hospital tantas personas y que es lo mismo que se mueren ahorita. ¿Eso es verdad? ¿Tú sientes que en un hospital un año atrás se morían las mismas personas que se mueren en este momento? Pues, parce, no, realmente en este momento la gente se muere más, güey, porque pues hay más contagios ahí. O sea, puedes desmentir eso. Sí, claro. O sea, en este momento diríamos que estamos siendo en uno de los momentos más críticos para el área de la salud. Realmente ahorita sí hay más muertos, güey. ¿Y cómo es eso de que hay muchas personas, digamos, que puede que se muera de otra cosa, pero que las mandan por COVID? Porque las clínicas que como que reciben alguna retribución por eso. No, parce, eso es falso, güey. Lo que pasa es que en este momento, digamos, que cualquier síntoma respiratorio, digamos que si usted llega a una clínica a urgencias, güey, no es que tengo fiebre, tengo tos, tengo diarrea, todos esos son síntomas del COVID. Entonces, todo, absolutamente todo se vuelve una sospecha de COVID. Digamos, por el nivel de contagios, absolutamente todo lo que entre con síntomas es sospecha de COVID. Entonces, digamos que muchas veces las personas fallecen y pues fallecen como sospecha de COVID, güey. Pero eso no significa que haya algún negocio por medio de las clínicas. O sea, yo trabajo en una clínica, sé cómo es el trato de los médicos hacia sus pacientes y realmente se intenta tener una atención humana. Pues en la mayoría de personas que he conocido. Ok, qué bien, qué interesante, qué bueno que aclares eso. Y otra cosa, yo diría que la última. ¿Cómo es, digamos, yo te pedí a ti que, digamos, que te trajeras como tu indumentaria que tienes en el hospital, ¿no? Como para la miniatura del video y toda la onda. ¿Y tú no la trajiste por qué? Sí, claro, digamos que sí es muy cierto. Lo que pasa es que nosotros llegamos a la clínica y nosotros, pues las personas que estamos en un área como COVID, tenemos un uniforme especial. Entonces, nosotros llegamos a la clínica, nos dan un uniforme esterilizado, nos colocamos ese uniforme, allá nos dan todos nuestros implementos de bioseguridad. Pero cuando finaliza el turno, pues uno se quita todo eso, el uniforme uno lo depositan, pues en la misma clínica para que lo vuelvan a esterilizar y demás. Pero pues nosotros no nos podemos llevar nada de eso para la casa. Igual forma, pues tampoco es como que uno le apetezca llevarse toda esa vaina para la casa con toda esa cantidad de virus y de vainas con las que uno se relaciona, allá en un ambiente clínico. Ah, qué bueno. Bueno, y bueno, Checho, qué pena, Checho. Sergio, es que mi hermano se llama Sergio, entonces yo le digo Checho. Sergio, muchísimas gracias por esta entrevista, creo que ya son todas las preguntas que ya tenía. Y muchas gracias a ustedes por verse en todo el video completo. Y nada, muchachos. Buenas muchachos, la buena, sigan al Cris que se verá los videos. Buena, se verá, güey.